¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras. James Rodríguez, ¿cómo está el colombiano? ¿Qué gran fase de grupos ha realizado despejando dudas? ¿Está bien físicamente? ¿Está con la moral por las nubes? Y además Colombia que ha jugado muy bien, el mejor fútbol de esta fase de grupos lo ha hecho Colombia. Yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo. Más allá de los rivales, hablamos de fútbol y independientemente de los rivales, Colombia ha jugado francamente bien. El líder ha sido James Rodríguez. Bien Zapata, bien los zagueros, bien todos, pero James Rodríguez es un jugador tocado por la varita mágica, pam, y ha hecho virguerías. Todavía recuerdo aquel centro, me parece que fue ante Catar, ¿os acordáis? El centro con el exterior a Dubán Zapata y este remató con la cabeza fantásticamente bien. Sorprendido estoy todavía. No me lo creo. No me creo que el Madrid no sepa qué hacer con James Rodríguez. No me creo que el Bayern de Múnich no haya optado por hacer efectivo el contrato y la cláusula para quedarse con James Rodríguez por 40 y pocos millones de euros. Me sorprende porque a día de hoy en el fútbol jugadores de 27 años, con recorrido, experimentados, con talento, capaces de hacer tantas cosas como las que hace el vuelo de James Rodríguez, pues no sobran. Y cuando vas a buscarlos, no los hay. Y los que hay son muy caros. Y James Rodríguez para Madrid es gratis y para el Bayern era 42 millones de euros este verano. Sorprende que ni uno ni otro se lo quieran quedar. En el Madrid, obviamente, Zidane ya lo tuvo en la primera etapa. No acabó bien la cosa y no quiere repetir experiencia. No sé si acierta, yo creo que debería replanteárselo, pero eso ya está decidido. Lo mismo en el Bayern de Múnich que habían diferentes opiniones y cuando hay diferentes opiniones sobre un jugador, lo mejor es que no ejecuten esa cláusula y que no fiche por él. Ahora bien, eso no quita de que yo os diga que no comprendo que un jugador tan, 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 tan talentoso esté ahí en ese limbo y que el máximo aspirante para hacerse con sus servicios sea el Nápoles de Carlo Ancelotti. Un Nápoles que es un muy buen equipo, pero es un equipo que no es de las primeras espadas a nivel mundial ni a nivel europeo. Que jugará bien, que tendrá opciones de quedar entre los 5 o 6 primeros seguramente en la Serie A italiana, pero que parece que algo ahí no cuadra. James Rodríguez debería estar en un equipo que primero que estuviese en Champions y optase a grandes cotas de éxito en la Champions. Y por ese sentido yo pienso, pienso, que aunque no me convence, si es cierto que el PSG está interesado en James Rodríguez, quizás sería una buena opción para James. Recalar en el conjunto parisino, que está en una renovación de proyecto, que es un equipo grande, que se va a quedar seguramente con Mbappé y otros grandes jugadores, y que él podría ser una piedra importante, angular en el nuevo proyecto. Yo confío muchísimo en James Rodríguez por el talento que atesora básicamente y porque ya no es un jugador joven o que tiene dudas o que se puede despistar. Es un jugador con experiencia, que tiene las ideas claras y que es ambicioso. Por lo tanto, la opción del PSG la veo interesante. La opción que también se ha hablado mucho de recalar en la Juventus, a ver, en principio también me gusta, suena muy bien, pero no acabo de estar convencido de que vaya a funcionar el engranaje con Cristiano Ronaldo y el resto de jugadores en la Serie A. En la Juventus, que es un equipo muy especial, no acabo de estar convencido de que James Rodríguez se encuentre cómodo. En cambio, en Francia, que la liga es un poquito más floja, pero que obviamente aspiran a Champions League, sí que creo que puede ser ese valor diferencial que necesita el PSG. Y más, por ejemplo, si salen Cavani, Neymar, otros jugadores. Alves también ha salido. Varios jugadores importantes abandonan el carro o presumiblemente abandonarán el proyecto de París. Así que tienen que entrar nuevos talentos y uno podría ser James Rodríguez, que por la izquierda o por la derecha o donde sea, haría muchísimo daño. Compañeros, compañeras, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cuál sería el mejor destino para James Rodríguez? Espero vuestras opiniones aquí debajo. Gracias. Hasta luego. Chao.